Será Nadine Heredia, la esposa de Ollantumala, pero también la asesora, la compañera y figura importante dentro del Partido Nacionalista del que ella, además, es fundadora. Esta semana vamos a publicar una entrevista que le hizo Carla Ramírez en la primera vuelta electoral. Declaraciones que son importantes exhibir ahora porque seguramente no va a hablar así ahora que tiene el título formal de primera dama. Conozcamos su punto de vista sobre la pena de muerte, el matrimonio gay y entre otros temas polémicos. Adelante. Durante los próximos cinco años, esta joven mujer de porte, seguro y enigmática presencia, capaz de pasar de la sonrisa más cálida a la mirada más severa, será una de las personas más influyentes del gobierno del presidente electo Ollanta Humala. Por ejemplo, Keiko. Está ligada con la corrupción de su padre. Alan García. Alan García. Pero tú quieres una palabra y eso es un poco complicado. Vamos a decir que tiene un ego demasiado grande. Ella es Nadine Heredia Alarcón, 35 años, la fiel compañera del próximo presidente de todos los peruanos, señalada por algunos como la principal artífice del triunfo de su esposo. ¿Cómo te ves tú en el cargo de primera dama? Hay que saber bien dónde uno está. Tú no eres, tú no has sido elegida por el pueblo. La próxima primera dama del país abrió las puertas de su casa en exclusiva a Panorama. Todas las preguntas tuvieron respuestas. Todas las respuestas fueron seguras. ¿Cuál sería tu reacción ante una infidelidad? Es que no me pongo en ese escenario. No te lo imaginas siquiera. No. La madre conciliadora, la esposa guardiana, la mujer detrás del presidente. Junto a su esposa, David Heredia, la amante presidente de la república. Amantes, cómplices, fundadores del mismo proyecto político. Nacionalismo. Es el amor por el Perú. Estatismo. Estatismo. Estatismo no corresponde a lo que nosotros proponemos. Nadine Heredia nació el 25 de mayo de 1976. Hija de la cajamarquina Antonia Alarcón y del ayacuchano y exdirigente aprista Ángel Heredia Palomino, de quienes se dice aprendió la perseverancia y el compromiso social. Mi padre ha sido migrante ayacuchano. Él ha vivido en la zona todavía, en la parte de San Roque, pero de San Juan de Miraflores, más allá, en Esteras. Y luego ingresó a la Universidad de San Marcos y posteriormente fue contador y fue gerente del Banco Industrial, uno de los gerentes del Banco Industrial. Entonces, poco a poco se han ido haciendo nuestros padres. Estudió en un colegio religioso miraflorino. En 1993 ingresó a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. A sus buenas calificaciones y afición a los deportes, se sumó una fuerte inclinación por el canto, la nueva trova y ritmos latinoamericanos. Su talento la llevó incluso a formar parte en la Universidad del Cuarteto de Música de Protesta, Despertares. Ella regresaba de una marcha contra el régimen fujimorista cuando encontró en su propia casa a su futuro esposo. Ollantumala había buscado al padre de Nadine, don Ángel Heredia, para que lo ayudara en un curso de contabilidad. Cuentan que los amigos de Nadine estallaron en carcajadas cuando la Universitaria de Corte Intelectual y Alma Libre les dijo que salía con un militar de nombre extraño. Entre risas, ella simplemente respondió que su futuro esposo estaba decidido a ser algún día presidente del Perú. Tras dos años de noviazgo, Nadine y Ollanta se casaron en enero de 1999. Con apenas año y medio de matrimonio, la pareja enfrentó una de sus mayores pruebas, el levantamiento de Locumba contra el gobierno fujimorista. Quiero decir que me llena de mucho orgullo lo que ha hecho mi esposo y todos los hombres que lo han acompañado a hacer esto. En este enlace microondas se ve el contraste entre la aparente fragilidad de Nadine y la firmeza de sus palabras. Bueno, que me siento orgullosa de hablar de él como un militar de principios, con ese valor que tiene para decir las cosas por su nombre. El historiador Nelson Manrique era profesor de Nadine y recuerda con claridad aquellos días de tensión. Como todos los peruanos fui sorprendido por las noticias, por la televisión y me invitaron esa noche a un canal a comentar sobre el tema y respaldé a Ollanta Humala. Y en la noche recibió una llamada y era Nadine y me dice quiero agradecer que sabes Ollanta es mi esposo. Ahí le dije pues de mi sorpresa porque tan joven no la imaginaba casada. ¡Ollanta, bienvenida, bienvenida! Ella no se quedó esperando en casa. En secreto se fue hasta Moquegua a buscar a su esposo. Lo encontró disfrazado de campesino, flaco y ojeroso. Lo llevó hasta una iglesia y lo acostó toda la noche sobre sus piernas que terminaron agarrotadas por el peso del militar sublevado. Imborrable prueba de amor y lealtad para el hoy electo presidente. ¿Cómo podía describirla? ¿Estaba nerviosa o más bien tranquila, cabeza fría con lo que estaba pasando? Serena, era evidente que era algo que lo habían pensado largamente. No era una iniciativa simplemente de Ollanta y ella se sumaba a apoyar. Era algo que lo habían conversado, algo que compartían en que estaban de acuerdo. La amnistía del Congreso de la República fue sin duda la primera victoria política de la joven y osada pareja. Por momentos era divertido porque para la prensa él era el cusco, no Ollanta era... Y para ella era su Ollantita, ¿no? Es una persona muy enamorada de su marido. ¿Cómo es que lo convences? ¿Así tranquilita? ¿Cómo convences? Con cariño, con cariño se convence. En abril del 2009, el ex embajador de Estados Unidos, Michael McKinley, en uno de los famosos Wikileaks, describía así a Nadine Heredia, el cerebro político radical detrás de Humala. Según McKinley, el candidato se mostraba más relajado y notablemente abierto en una serie de temas, solo cuando ella estaba ausente. Nadine, sin embargo, se esfuerza por darle todo el crédito a su esposo. ¿Muchos apostarían que entre Ollanta y tú, tú eres la que tiene, digamos, la de la fuerza, la del carácter fuerte? No, nosotros somos... Mira, trabajamos muy bien en equipo con Ollanta, muy bien, tanto en la parte familiar como en la parte profesional, en fin, de la campaña, ¿no? Ahora, el liderazgo del partido es Ollanta, es el líder indiscutible. ¡Ollanta, por el presidente! ¡Por el presidente, por el presidente! En la segunda campaña electoral, los periodistas recuerdan a Nadine siempre al lado de Ollanta, hablándole al oído, acercándole algo de comer en medio del ajetreo, comunicándole mediante la mirada, escuchando las preguntas y respuestas en cada entrevista y hasta peinándolo para que luzca impecable. Es una sorpresa para mí en la última campaña presidencial y creo que es parte de la estrategia de los responsables de la campaña presidencial, haberla presentada en una actitud más bien tradicional de la esposa que se limita a decir sí y estar detrás del marido y decir que va a tener, a ordenar a casa y lo va a acompañar, ¿no? No es esa la Nadine que yo conozco. ¿Cómo la Nadine se conoce? Una persona con mucha iniciativa que pienso que trata de igual a igual a Ollanta Humala y que participa, que discute, que exige tener un lugar. Hugo Chávez. Presidente de Venezuela. Fidel Castro. Presidente de Cuba. No le huye a las preguntas comprometedoras. Su actitud parece imperturbable y sus respuestas son tan precisas como su mirada. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Mira, yo en lo personal y también como partido estamos a favor de la vida. No estamos por el aborto en ningún caso más que en el caso terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico, que es donde se pone en riesgo la vida de la madre. ¿Ustedes han analizado la posibilidad de despenalizar el consumo de drogas? No estamos de acuerdo con la despenalización. Creo que lo que merece aquí es tratar el tema con seriedad. ¿Y estarían de acuerdo con las uniones civiles entre homosexuales? Sí. Te decía que somos conservadores en algunos temas. Por ejemplo, en los que comprometen a la familia, los que comprometen a la vida de los ciudadanos o de la vida de cualquier peruano. Y en este caso en especial nosotros estamos a favor de las uniones civiles porque se tiene que, digamos, dar un marco legal, por ejemplo, a alguna persona que quiera heredar de otra y que han mantenido una vida en común. Pero esto no significa, por ejemplo, que quisiéramos un matrimonio, porque el matrimonio ya implica muchas más responsabilidades, por ejemplo, crianza de niños. Y de eso no estamos hablando. ¿Qué hijo, por ejemplo? Está liada con la corrupción de su padre. ¿Alán García? Alan García. Pero tú quieres una palabra y eso es un poco complicado. Vamos a decir que tiene un ego demasiado grande. Nacionalismo. La carita que pone. El nacionalismo es el amor por el Perú. Estatismo. Estatismo. No corresponde a lo que nosotros proponemos. Ollanta o mala. El padre de mis hijos, mi esposo. Y la mejor propuesta para este Perú. Pensé que me ibas a decir el amor de mi vida. Bien cursi eres, ¿no? ¿Cómo te ves tú en el cargo de primera dama? Hay que saber bien dónde uno está. Tú no eres, tú no has sido elegida por el pueblo. Se ha visto a Elian Carp en su momento y ahora a Pilar Nores, cada una con sus fundaciones. Sí. A Nadine Heredia no se le vería con una fundación. Me parece poco transparente. Formar una fundación o una ONG y luego utilizar, por ejemplo, la señal pública de Canal 7 para promocionar tu ONG o tu fundación. O incluso que fondos del Estado vayan a una oficina de primera dama que no existe dentro de las asignaciones del Estado. ¿Cuál sería tu reacción en todo caso ante una infidelidad? Es que no me pongo en ese escenario. ¿No te lo imaginas siquiera? No. Y creo que por el respeto que se merecen mis hijas, una mujer debe actuar en función de lo que esperaría para sus hijas. Es decir, si a ti no te gusta que a tus hijas no le saquen la vuelta, tú no vas a aceptar una situación semejante. Porque ese es el ejemplo que estás dando a tus hijas. Él la admira, sin duda. Confía solo en ella. La mujer que más lo conoce y que nunca lo traiciona. ¿Tú te proyectabas a tener más niños después de las dos pequeñas? Yo pensé quedarme con las dos. No veas estos a mí. Pero sí, ahora creo que ya uno no mira a la familia sin Sammy. Nadine y Ollanta. Ambos padres de dos niñas, de un varón y de un partido político que a sus prematuros, seis años, los lleva a palacio de gobierno. Ollanta significa el guerrero que todo lo ve. Y Nadine, esperanza. Él será el hombre más poderoso del Perú y ella una primera dama que podría marcar una línea distinta. Gracias. 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 Gracias.